Y por primera vez el presidente Evo Morales publicó un tuit en inglés para anunciar su llegada al Vaticano. El presidente Evo Morales es muy conocido por ser muy activo en sus redes sociales. En poco más de dos años escribió más de 7000 tuits, cuenta con 382.000 seguidores. Pero esta mañana sorprendió a sus seguidores al traducir uno de sus tuits por primera vez al idioma inglés. Acudimos al Vaticano con el corazón lleno de alegría y esperanza. A la consagración del primer cardenal indígena y obrero de nuestra historia, el hermano Toribio Ticona. Con su nombramiento por el hermano Francisco, papa de los pobres. Nuestra iglesia se acerca más a nuestro pueblo.